cuál es tu nombre alonso aguilés servidor alonso de monterrey de monterrey mi hijo de qué colonia bueno actualmente de apodaca de apodaca y es de apodaca pero naciste aquí en monterrey en monterrey en una de las colonias en cual de todas las colonias en la colonia nueva madero en la nueva madero saluditos a toda la rosa ya de la nueva madero este de allá cuando andaba de huerquillo rayando paredes porque te tocó a ti la época de los carretones del carretón de roles sí sí alguna vez hiciste uno mejor sí pues no lo hice pero si llegué a subirme algunos raspones incluidos si tú te subías un carretón de roles y no te raspaba no te divertiste porque la tirada que te cayera así todo raspado de las rodillas y todas esas cosas sí este y luego hacer un carretón pues no era fácil pero si era divertido ahora y siempre se metía y tu papá no mírale así y alias hay ahora le con la cosa más el serrucho yo no lo viví pero lo aprendí en google aclarando qué canción vas a cantar la canción es una canción de música disco que se llama your love tu amor en español no espérate mi hijo esto esto no está toda tarde mi hijo esto proyectes como se llama la canción tu amor esa de quien la canta lime lime lima 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 sí sí lima yo me acuerdo ya desapareció el refresco esa de lima lima ya no se vendió ya 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 no se vendió es muy bien mi hijo casado soltero casado hijos tres tres con la misma nomás sí con la misma sí muy bien está bien mi hijo así debe ser tres a este para acá no no me tenga mi amigo porque tú viviste la época de los setentas sí 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 todo eso sí bueno era era pero si eres un 40 o qué no 38 no hombre no arriba de 40 entonces tú eres de la música de de arso play de los 10 y de que ni roger y como dijiste los dos grupos de los cuales me sé todo su repertorio de veras y billes de veras gracias a dios bueno la oportunidad de interpretar esos telos y yo tengo los discos en acetato de esos dos grupos de esos los discos de acetato de arso play tengo el de globo ándale el de globo es que ese es el que más se vendió el de globo para que la gente me entienda es como el de josé josé el de secretos el disco de secretos que jalan todas las canciones todas las canciones para que me entienda la raza es como el disco de los invasores de no de nuevo león de los 15 boleros de oro que todas calaron para que me entiendan es como proyecte se cuando empezó que todas las bombonas pesaban ahora quien sigue esencialmente dedicado para el baúl del tío lalo y para toda la gente que se escucha en esos aplausos el de lo que no es el de la gente que se escucha en esos momentos que no es el de lo que lo que no es el de la gente que no es el de las calles de las bandas la gente que no es el de la gente La verdad es que hoy, 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 hoy Sabes, sabes, quiero hacer lo correcto Siempre recuerda la noche Y tú estás en el lado de la noche Nosotros nosotras, oh, so tight Nosotros nosotras, oh, through the night Así me he visto los lentes, como, eh Baby, you are the only one And I wanna be with you Cause I know, you know, the time is right You touch me, baby, when you hold me tight Let's keep making our own truth Baby, you'll never, never let me go Gracias Wey, 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 wey Wey, wey, o sea, espera, espera, espera Oye, ¿sabes qué, amigo? Te salvaste que te fuera a calificar Charlie Tiene cara de que, what? ¿Qué dice este vato? No le entiendo O sea, Charlie, hoy no tiene nada que decir Porque no le entendió la canción No, hombre, ¿cómo que no? Esta, la letra, él dice la mera neta Lo que saca de quién es esta letra de esta canción ¿Qué dice? Muy cuadrado Charlie, si tú nomás te sabes el verbo tubí, mijo Oye, no, yo pensé que le iban a poner subtítulos de perdido Ahí para entenderle o algo Dice Charlie que bien cuadrado Yo lo único que, la verdad, Charlie Yo lo que le noté fue que al principio Te estabas ahogando con la canción Ya cuando entra el coro y que entra todo lo rítmico Este, la afinación bien Pero al principio, que empezó la canción Le batallaste ahí con los graves Oye, pero, ¿tú eres jurado de canto o de baile? No, yo soy de baile, pero también sé de canto ¿Y luego? No le quites la chamba No viste ese detalle No se meta en mi departamento, por favor No viste ese detalle Oye, este, ¿esto es lo que vas a decir, Charlie? Pues no dijiste nada, mijo Oye, no, está cuadrado, está afinado Digo, sí fue difícil digerirla Para lo que estamos acostumbrados a escuchar aquí, ¿verdad? Ajá Pero yo lo escuché afinadito, cuadradito Muy bien Vamos a ver qué sigue Ok, felicidades, carnal Gracias Órale, pues, ya quedó Gracias